Como te mismo, estoy en tus madrugadas Sé que aún sientes lo mismo Sigues tan enamorada Sabes bien que no es correcto Tener esos sentimientos Debiste haberme olvidado Y llevarte hacia otro lado el corazón Porque te va a voler Cada vez que toca amanecer Y ya no esté Como antes a tu lado Besándote la piel Sintiendo tanto placer Te va a doler Y si yo no te vuelvo a ver Si yo, si yo, si yo Y si yo no te vuelvo a ver Si yo, si yo, si yo Y si yo no te vuelvo a ver Te lo aprendí de una pero no me hiciste caso Ya yo no te amo, todo lo nuestro fue un atraso Si me llamas pa' sexo quizás no te rechazo Pero nadie aprende si no es por los cantazos Mejor corta de una que nadie te lo impide Mi corazón se traje que la conciencia decide Coge consejo de mejor que me olvide Cuando quedas ceniza es que el fuego vive Ayer estuve y vi que suspiraste Cuando yo me fui rápido ya pasaste Que tú me querías y a mí me juraste Y sola sufriste y sola me lloraste Te va a doler Cada vez que toca amanecer Y ya no es que Como antes a tu lado Besándote la piel Sintiendo tanto placer Te va a doler Y si yo no te vuelvo a ver Si yo, si yo, si yo Si yo, si yo, si yo Si yo no te vuelvo a ver Cuando ríos suena es porque piedras trae Aunque el amor levantemos El vuelve y se cae Sube un poco de amor Y no me queda no hay Ya no te hagas daño Es mejor decir bye Cuando tenemos sexo Al destino tu reta Me gusta las caricias Y que te coma completa Me gusta tu finura Tu flow de coqueta Pero no te amo Y me malinterpretas Al final del día No te hables claro Me dices en la cama Que me siento claro Es que estás envuelta Y eso es un peligro Si acabó el amor Mejor cierre el libro Porque Te va a doler Cada vez que toca amanecer Y ya no es que Como antes a tu lado Besándote la piel Sintiendo tanto placer Te va a doler Y si yo no te vuelvo a ver Si yo, si yo, si yo Que si yo no te vuelvo a ver Si yo, si yo Que si yo, si yo Que si yo no te vuelvo a ver